Mírame cuando te hablo, sabes quien soy Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo Que creo que a esta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar El que fuele a tu furia y a tu rabia y a calmar Soy el único que tus secretos nunca revelará Te veo ir, te oigo llegar Sé cuando traes problemas y cuando vas por más Y cuando no estás, sé que me extrañas Porque andas en agua turbia y en agua turbia No te puedes reflejar Soy tu cuerpo sin corazón Tu cabeza sin memoria ni razón Tus venas sin sangre, tus glándulas secas Tu piel con las marcas pero con sus historias huecas Soy de tu espíritu la hueca Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste Veo en tus ojeras el cansancio como un quiste Te veo preocupado sin nadie a tu lado De un tiempo a esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia El verano porque su calor no sentiré La primavera porque nunca me enamoro Y el invierno porque soy mucho más frío que él Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar El que puede a tu furia y a tu rabia calmar Soy el único que tus secretos nunca revelará El único que te ha gustado Pero es poco lo que puedo hacer acá colgado No puedo corregirte si estás equivocado Ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra Soy tu reflejo pero también el de tu sombra No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame estoy acá, soy real Cambia lo que ves pero soy el mismo Espejo y no espejismo Impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales Identidad ni credenciales, límites ni umbrales Sin razón de ser más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar El que puede a tu furia y a tu rabia calmar Soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que tus secretos nunca revelará